Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Pro Ser Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que hablaremos del aterrizaje de emergencia que tuvo que realizar un A4AR Fighting Hawk de la Fuerza Aérea Argentina el día de hoy. Espero que les guste. El día de hoy, lunes 19 de febrero del año 2024, a eso de las 10 de la mañana, un cazabombardero subsónico McDonnell Douglas A4AR Fighting Hawk matrícula C-911, perteneciente al grupo 5 de caza dependiente de la 5ª Brigada Aérea, debió efectuar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto internacional Ambrosio Taravela, en la ciudad de Córdoba. El cazabombardero estaba realizando maniobras junto a otras dos aeronaves del mismo tipo, cuando por motivos que se investigan, el C-911 presentó una alerta de fuego en cabina, ante lo que el piloto debió realizar un aterrizaje de emergencia, en el aeropuerto antes mencionado. Afortunadamente, al parecer, se trató de una alerta falsa, por lo que el piloto y la aeronave aterrizaron sin novedad. No obstante esto, el terminal aéreo puso en funcionamiento el protocolo de aterrizaje de emergencia, movilizándose todos los equipos de rescate y control de incendio. Este aterrizaje de emergencia se suma al efectuado el día 17 de enero en la misma ciudad, por un avión de instrucción y ataque IA-63 Pampa III, el que sufrió una falla que le impidió extender correctamente su tren de aterrizaje, realizando un aterrizaje de emergencia, el que afortunadamente no tuvo pérdida de vida que lamentar. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre el aterrizaje de emergencia del A-4AR Fighting Hawk C-911 el día de hoy. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un cambio y fuera. ¡Chau! ¡Chau!